¡Ay! ¡Pero qué malo que son todos hombres! Los furios y los bonitos, malísimos, malísimos Lo único que tienen es que te comandibles Tú lo que quieres es que me comandibles, que me comandibles Y que me ponen nada Tú lo que quieres es que me comandibles, que me comandibles Y no te vas a cobrar Tú lo que quieres es que me comandibles, que me comandibles Y no te vas a cobrar Tú lo que quieres es que me comandibles, que me comandibles Y no te vas a cobrar Entonces me montan la loma, me suban el lago, me tiran el río Y el tigre se montan la loma, se suban el lago, se tiran el río Y yo sé que salgo del río, me meto en mi casa, que a ver no me vea Y el tigre se sale del río, se mete en mi casa, la cosa capea Tú lo que quieres es que me comandibles, que me comandibles, mi casa está buena Tú lo que quieres es que me comandibles, que me comandibles, mi casa está buena Entonces me monto en la loma, me subo en el arco, me tiro del río Y el tigre se monto en la loma, se sube en el arco, se tira en el río Entonces me salgo del río, me meto en mi casa pa' que no me vea Y el tigre se sale del río, se vende en mi casa, hay la cosa tan fea Tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne es morena Tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne es la buena Tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne es sabrosa tú lo que quieres que me coma tigre, que me coma tigre ¡Suscríbete al canal!